La Escuela Departamental de Artesanías de la Intendencia de Paisandú tiene como objetivo el desarrollo y promoción del sector artesanal con mirada regional. Enmarcado en el proceso estratégico del Paisandú que queremos como forma de impulsar el desarrollo económico local y la generación de empleo de calidad. En este 2020 seguimos brindando aprendizaje a través de nuestros calificados docentes, esta vez en un nuevo formato virtual a causa del COVID-19, lo que nos permite mantener la vigencia hasta que podamos volver a encontrarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima Laurencena y estamos en nuestro cuarto videotutorial y esta vez vamos a hacer un poncho o una ruana, como quieran llamarle, con bolsillos. Ahora les voy a mostrar. Nosotros le hemos aplicado bolsillos, es algo un poco diferente si se quiere, el tamaño va a depender de lo que ustedes quieran hacer, puede ser algo muy chiquitito, muy cortito o puede ser algo muy grande para los días de más frío. Entonces, ahora les voy a mostrar, yo elegí una tela un poco más fina para poder trabajar, para que ustedes me puedan ver mejor. Son todas telas de lana con las que vamos a trabajar hoy. Por supuesto que podemos usar cualquier tela, yo les voy a mostrar unas opciones que traje para que ustedes vean. Lo que voy a hacer primero que nada es voy a ver de qué medida yo voy a elegir mi poncho. En este caso yo usé la medida de mi centímetro, o sea, tomé mi cinta métrica y simplemente me medí, les tiro este pique de esta medida porque es una medida como estándar, que es 1,50 más menos. Me apoyo el centímetro en el hombro, que es donde va a caer el poncho y me fijo que esté en un espejo, que esté en el largo que a mí me parece adecuado. ¿Sí? Voy a tomar mi tela y voy a juntar orillo con orillo, voy a enfrentarlos. De esta manera me va a quedar una tela doblada así. ¿Qué voy a hacer luego para cortar mi tela? Voy a medir entonces en mi orillo un metro y medio. ¿Cómo corto la tela para que nos quede parejita en escuadra? Voy a doblar en el punto en el que yo elegí cortar y voy a hacer esto. ¿Sí? De esta forma yo voy a tener una línea pareja para poder cortar. Una vez que tengo mi tela cortada, ¿sí? De un metro y medio, que ya la tengo enfrentada orillo con orillo, me voy a fijar en el doblez cuál sería la mitad de todo ese largo, ¿sí? Por ejemplo, acá. Como que la doblo en cuatro a la tela, ¿sí? Entonces voy a elegir de la mitad unos centímetros más, cinco o seis centímetros más, no es una medida exacta, y voy a marcar con mi tiza. Voy a hacer una marquita porque ahí voy a hacer un tajo, justo al medio. Voy a cortar mi telita por el medio, hasta llegar a la marquita. Cuando llegamos a la marca, lo que vamos a hacer para que nos quede fácil coser, voy a cortar así, apenas unos milímetros y voy a hacer una curdita así. Y la voy perdiendo. Me va a quedar esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, en todas las piezas, las partes que corté de la tela, vamos a hacer un zigzag con nuestra máquina para que no se decide. Bueno, una vez que tengo el zigzag pronto, lo que voy a hacer es hacer un dobladillo, o sea, doblo mi tela y le voy a hacer una costura recta una vez que elegí el lado que quiero. Esta tela no tiene lado derecho, o sea que puedo usar cualquier lado, es igual de un lado y del otro. Si no, voy a doblar mi tela hacia el lado del revés y voy a proceder a hacer una costura recta en todos los lados donde hice una costura de zigzag e inclusive en el orillo. Bueno, una vez que tengo cosido todo mi ruedo, todo alrededor de mi ruana, lo que voy a hacer la voy a dejar de lado y voy a hacer los bolsillos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, un restito de tela que me sobró, voy a marcar un rectángulo, yo elegí de 19 por 18 porque contando las costuras ya, me va a quedar de 17 por 17, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es marcar en mi tela un rectángulo. Una vez que tengo mi rectángulo marcadito, voy a doblar la tela en dos, así ya puedo cortar la tela doble. Voy a usar unos alfilercitos para asegurar mi tela. Le voy a poner cuatro alfilercitos cerca de las esquinas y voy a cortar. Bueno, una vez que tengo cortados mis rectángulos, lo que voy a hacer primero que nada va a ser, ¿se acuerdan cuando hicimos nuestro delantal para niños que el bolsillo le doblamos la boca? Lo que vamos a proceder primero antes de coser nuestro bolsillo a nuestra ruana es doblar la boca del bolsillo. Ya marqué con la plancha el resto de los otros tres lados, lo doblé un centímetro hacia adentro, hacia el lado del revés. Como les contaba, esta tela no tiene lado, entonces puede ser en mi caso para cualquiera de los dos lados. Y lo que voy a hacer ahora es marcar dónde lo voy a colocar a mi bolsillo. Yo lo que hice cuando preparé este poncho fue probármelo. Me lo probé, me miré frente a un espejo y me fijé dónde me quedaba cómodo, a qué altura me quedaba cómodo el bolsillo. Puede ser más arriba, más abajo, depende como a uno le guste. Entonces, a mí, por ejemplo, me quedó cómodo que la boca esté a 37 centímetros del ruedo, o sea de la parte de abajo de mi ruana. Entonces, lo que voy a hacer, como tienen ambos la misma medida, voy a medir 37 centímetros a partir de mi ruedo hacia arriba y voy a marcar con un alfiler donde estaría los 37 centímetros. ¿Cómo lo posiciono al bolsillo? Me voy a fijar cuál sería el centro, este recuerden que es el lado delantero de mi ruana. Entonces, desde el tajo del medio que hicimos hasta el costado, voy a medir y me voy a fijar cuánto tengo en total. Marco el medio y ahí voy a posicionar mi bolsillo. En este caso tengo 74 centímetros, serían 37 el medio también. Marco el medio con un alfiler, así. Y lo que voy a hacer ahora es posicionar mi bolsillo en el medio. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta es la boca de mi bolsillo, lo doblo al medio, me fijo cuál es el centro y ese centro lo voy a posicionar acá. Para que me quede derecho lo que voy a hacer obviamente es medir que el bolsillo en ambas puntas esté a 37 centímetros del borde. Si quieren lo pueden coser, en vez de coserlo derechito, lo pueden coser con alguna inclinación. Eso es a gusto del consumidor. Bueno, tenemos pronto nuestro poncho. O nuestra ruana, como le quieran llamar. Ya saqué todo de acá. Lo que voy a hacer ahora es probármelo para que ustedes vean cómo queda. Esto me encanta para los días fríos. Bueno, nada, lo podemos usar de esta manera. Los podemos cruzar. Obviamente que al cruzarlo un bolsillo va a quedar anulado porque no voy a poder usar nada de ese lado. Pero nada, quería mostrarles cómo queda nuestra ruana pronta. Bueno, les quería agradecer, como ven, estamos ya terminando nuestro cuarto video. Y les quería contar, como siempre, que todos nuestros videos están en las páginas de Instagram y de Facebook de la Escuela Departamental de Artesanía. Y en la página de YouTube del Paisandú que queremos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado. Y recuerden que las consultas las pueden hacer a las páginas que les acabo de nombrar. Que pasen el lindo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.